En 25 años Juguetón ha logrado encender más de 240 millones de sonrisas, pero para llegar a nuestro objetivo existe un proceso. La parte inicial es el contenedor, o bien el lugar diseñado para que las personas depositen su juguete. Hemos podido apreciar diseños creados exclusivamente para cada edición, por lo que en esta ocasión hay 25 velitas por apagar en este pastel. Este año es muy evidente, es un pastel para festejar todos los años que tenemos con Juguetón y pues es un pastel que tiene todas las ideas que han corrido a lo largo de todos los contenedores. El Big Ben, la nave, está compuesto por ellos, es como el conjunto de todo. Para lograr este gran resultado, el equipo de escenografía de TV Azteca y el equipo de producción de Juguetón trabajaron largas horas. Este señor nació platicando con producción. La idea la habían lanzado desde antes, simplemente se afinó, se puso a trabajar para que tuviera forma y color. Está dividido en dos partes el espacio. Uno es precisamente un pequeño escenario para que tengan sus transmisiones, para que haya musicales. Y el otro es, como generalmente se había ido manejando, un lugar para que lo veas, para que te subas, para que brinques, para que lo aprecies. Se requirió del apoyo de muchas manos para su construcción y dar los últimos toques. Llevamos dos semanas trabajando, bueno, el diseño lo llevan trabajando desde hace como tres meses, pero para construcción lo hicieron en su taller un aproximado de 30 personas y ahorita aquí en el contenedor llevan dos semanas que lo están montando. No se puede perder la oportunidad de visitar el contenedor Juguetón en Avenida Periférico Sur, número 4191, en la Alcaldía Tlalpan. Traiga su juguete y disfrute de un día lleno de diversión. Para Juguetón, Brenda Cervantes. La Alcaldía Tlalpan